Pues te diría que Israel ahora va a pelear el día uno en la misma cartelera de Papito. Israel tuvo un año sin pelear por X razones, tú me entiendes. Pero este año le vino bien a él, él tiene 12 peleas y yo pienso que como él se mantuvo entrenando, él lo que tiene que hacer son por lo menos dos peleas y si luce bien, yo lo que voy a pedirle es una pelea por título de las 105 libres, que ahí no hay peleadores y yo creo que se nos va a hacer más rápido buscar el título muy bien con 13 o 14 peleas que tenga Israel. Bueno, pues está entusiasmado, se ha dado de cuenta que la guagua se le ha ido por el lado dos veces, no la ha podido agarrar, esta es la última oportunidad para que la agarre y no la suelte. Y se dio de cuenta que la química de nosotros es diferente a la química que él quería tener que era entrenar solo, no se puede un bolseador entrenar solo y volvimos a juntarnos, yo lo quiero ayudar para que él logre lo que quiere y está bien, se está dejando llevar, está haciendo el trabajo como tiene que hacer y lo vamos a ver diferente en esta pelea. Pues mira, ya tú sabes que eso es un orgullo para uno, esto fue lo que yo dejé, lo que yo coseché en el boceo, me va a llegar mi tiempo, si viene este año bien y si no también yo sé que me va a llegar, no hay prisa, todavía yo no me voy a morir como dice uno, algún día voy a estar ahí con los grandes del Salón de la Fama puertorriqueño. Bueno, es lo más alto que uno tiene como reconocimiento, eso quiere decir que el mundo entero los que saben del boceo saben que yo fui un peleador elite como dice uno, a mi manera, pero lo fui, por eso es que estoy entrando al Salón de la Fama y ese es un orgullo que cuando me vaya yo para el hoyo, pues ya tú sabes que voy a dejar el nombre mío marcado en esta tierra para siempre como dice el refrán. Gracias. Gracias. Gracias.